Es la integridad gubernamental, mejorar la eficacia y la fertilidad de los programas. También funciona independientemente, con un presupuesto asegurado. Y lo importante es que se le da el poder que un inspector general de una agencia puede pedir los documentos que sean pertinentes a su investigación y nadie se los puede dar. Otras personas creen que sean documentos de otras agencias, ellos también los pueden pedir. Esta es una de las... Este es el discurso inaugural del 2009 y la pregunta del presidente era si el gobierno no está de grande si no funciona. Y si funciona, no lo cambiamos. Si no funciona, hay que cambiarlo. Uno de los problemas que estamos teniendo en Puerto Rico es... No estamos... Digamos, nuestra inversión en el gobierno no es, digamos, no traernos el vendimiento que esperamos. No traernos las ganancias que esperamos. Si fuera una empresa privada, que esa empresa hubiera, digamos, quebrado. Que... Que el gobierno no es un problema. Que no hay un problema. O sea, no hay un problema. Es una demanda. y le falta la convicción para poder trabajar ahí y que trabajar en un gobierno que tiene que crear y que tiene que tener respeto al servicio civil En la práctica podemos reformar la oficina de servicios legislativos y acceder más cerca al CDO y restablecer la oficina del inspector general como una agencia independiente con los poderes de poder buscar esos documentos El asunto es que en Puerto Rico tenemos el conocimiento técnico para hacer los cambios que necesitamos dentro del gobierno tenemos el poder para hacer los cambios que son necesarios lo que falta es la voluntad y como pesimista que soy, sé que eso no va a suceder y continuar el ejercicio pero es todo pero es demasiado práctico muchas gracias Fernando pasamos a hablar con la última panelista la profesora de Cierre Santana Buenas tardes a todos y a todas vamos a hablar un poquito del sistema de salud de Puerto Rico esta provincia se titula lineamientos para una verdadera reforma del sistema de salud de Puerto Rico vamos a comenzar con una cita la salud la salud más allá de un fin se puede considerar como un medio para que la humanidad pueda alcanzar sus objetivos de bienestar y tener una vida más provechosa y plena igualmente para cualquier país lograr que sus ciudadanos disfruten de un buen estado de salud esto implica tener una sociedad más productiva y con mejor calidad de vida y con mejor calidad de vida y con mejor calidad de vida la salud